¡Gracias! 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 Y como parte de las acciones operativas, se contemplan atenciones prehospitalaria, búsquedas de personas extraviadas, combate de incendios y proporcionar y mantener a personas de igual manera a mantener módulos de atención y auxilio. Estas serán ubicadas en las tres casetas del acceso al municipio. Vamos a hacer la presentación de las personalidades que hoy nos acompañan. Recibimos al ciudadano Rodrigo Trinidad Rosales Franco, presidente municipal de nuestro municipio de Acara. De manera muy especial saludamos en esta mañana a Horacio Domínguez Castellano, presidente municipal de Isguata. Así también damos la bienvenida de manera especial a la ciudadana María Patricia Cuello Zapata, presidenta del DIF municipal. Saludamos a licenciado Gregorio de Jesús Pascasio Espinoza, delegado de Protección Civil, región cuatro de Los Llanos. A la ciudadana Arely Esperanza Gutiérrez López, síndico municipal. Al licenciado Francisco de Jesús Ojero Ochoa, delegado de Tránsito, delegación Acara. De la misma manera al ciudadano Vicente Rosales Interiano, director de Protección Civil Municipal. Al doctor Horacio Montoya Arguello, director de Salud Municipal. Así también al licenciado Edri Inocente Acero Méndez, director de Seguridad Pública. Al subinspector Juan Daniel Ruiz Rodríguez, encargado de la Policía Estatal Preventiva. Así también saludamos a todos los regidores que hoy nos acompañan en esta mañana. Y a las diferentes áreas que conforman este ayuntamiento, sean todos bienvenidos. A continuación cedemos la palabra al ciudadano Rodrigo Trinidad Rosales Franco, presidente constitucional de nuestro municipio de Alcala. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Don Gregorio de Jesús Pascasio Spinoza, delegado de esta región Llanos, muchas gracias por su presencia. Amigo del ALMA 2005 hasta hoy, que nos conocimos en la Administración Pública Municipal. Hola, mi amigo Horacio Dominguez Castellano, muchas gracias por acompañarme en este acto tan importante. A mi comandante también de esta región, a Daniel Ruiz Rodríguez, muchas gracias por apoyarnos. A mi director de salud, al doctor Horacio Montoya, un hombre muy comprometido con su equipo. Desde luego, muchas gracias al equipo que siempre está dando resultado. A doña Pati, desde luego, a mi esposa, muchas gracias por fortalecernos, por ayudarnos, por estar siempre pendiente de todos los temas, sobre todo a las familias más vulnerables, muchas gracias. A mi director de protección civil, a Vicente Rosales, muchas gracias por todo el apoyo. Sé que tiene un equipo fuerte, sé que tiene un equipo que da resultados, sobre todo un equipo comprometido con la ciudadanía canteca. A mi delegado de tránsito, muchas gracias, don Francisco de Jesús Ojeda, por darnos la oportunidad de servir a nuestro pueblo con esa honestidad, con esa transparencia, con esa responsabilidad que siempre se necesita. Hoy, sin duda, en Chiapas, tenemos un gobernador del estado, el doctor Ruiz Rodríguez Andón Calenas, que es un ejemplo a seguir. Es un hombre lleno de compromisos, pero sobre todo comprometido con Chiapas. Hoy, a lo largo y a lo ancho de Chiapas, no se puede hablar mal de mi gobernador porque ha dado resultados. Y desde Acala va mi agradecimiento para él, porque los zacatecos estamos agradecidos con nuestro gobernador del estado, sin duda, siguiendo el ejemplo de mi presidente de la república, don Andrés Manuel López Obrador, con ese gran compromiso de transformar al país, por la 4T, como él bien lo dice, y los zacatecos no podemos quedarnos atrás. Muchas gracias a todo el equipo, colaboradores, sin duda, de este municipio, al director de seguridad, Eder, muchas gracias por tu compromiso, por ese trabajo con tu equipo también, muy comprometido, a los amigos regidores, mi síndica, es un respaldo para nosotros, porque nos da ese aliento de seguir caminando en armonía, en paz con nuestra sociedad. Hoy es un día muy importante, porque es claro decirlo, la protección civil lo hacemos todos, proteger y servir es muy importante, pero también quiero invitar a la ciudadanía que también haga lo que le corresponde, no cometiendo o buscando peligros para su propia familia, para su propia vida. Hoy, sin duda, estamos en fiestas ya, fiestas decembrinas, vemos ya los carros o camiones que se van al lugar de donde van a partir para su peregrinación, agradeciendo, sobre todo, a la Virgencita de Guadalupe, que es nuestra Madre Santísima y que protege a México, y que le gustó para estar en México. ¿Por qué no venerarla? ¿Por qué no servirle? Pero también ella quiere que no nos pase nada en el camino, pero también es importante que todos hagamos la tarea, que nos protegemos, que nos protejamos, que nos cuidemos, que no busquemos peligros, que no vayamos en zonas que pueden ser un riesgo para la familia. Ahí los invito a todos ustedes que nos den la oportunidad también de servirles. Cuentan aquí con un servicio de 24 horas en los diferentes temas que ya presenté y estamos comprometidos, y eso le pido a todos los que estamos aquí acuerpando, a mi amigo Gregorio Pascasio, que es nuestro delegado, y también quiero mandar un saludo a un gran hombre comprometido, que ha cambiado la protección infinita en Chiapas, que ha traído temas importantes, que está capacitando constantemente a su gente, que hoy hay una escuela de aviación, de piloto aviador, donde antes era el aeropuerto de Los Llanos, de San Juan, que no se llamaba, ¿verdad?, por Coita. Aprovechen, aprovechen a caltecos, porque no había una escuela de aviación, no había una escuela para pilotos. Hoy, después del COBAJ, después de la preparatoria, pueden ir a hacer una carrera de piloto aviador. Me gustaría ver un acalteco manejando un avión, o piloteando un avión de Aeroméxico, de Los Líneas, Viva Aerobús, ya le estamos haciendo comerciales, pero bueno, es importante decirles que hay que preparar a los hijos, hay que preparar a la familia, y ahí, para mi amigo Luis Manuel García Moreno, un gran hombre que nos ha ayudado, y aquí está siempre atento de acá. Muchas gracias, en buena hora, pues, vamos a dar el banderazo, y decirles también, se me pasaba decirles que tenemos también al director del hospital, el doctor Diego, al centro de salud, al doctor Alfonso Roger, Líbano, ¿no? Tecos, a nuestra gente del INSS, también preparados para todo, cualquier tema de emergencia. No duden en llamarles, y desde luego, doña Pati, su servidor, atento, 24 horas, porque queremos que Acala siga en armonía, que Acala siga caminando con pasos fuertes, con pasos firmes, hacia un futuro mejor. Muchas gracias. A continuación llevaremos a cabo el banderazo de inicio del operativo Guadalupe Reyes dos mil veintidós. Bueno, siendo la diez veintitrés del día seis de diciembre, damos el banderazo de arranque de este programa que se llama Guadalupe Reyes, para salvaguardar a nuestra sociedad cateca, pero sobre todo, aquellos turistas, aquellas familias que nos visitan, nos visitan en esta época de sembrina, y que están entre nosotros. Seamos amables, seamos hospitalarios, busquemos la manera de salvaguardar nuestras familias. En buena hora, pues, esto terminará hasta el día seis de enero. Que Dios los bendiga a todos, y bonito día. Que Dios los bendiga. Y así es como oficialmente se da este banderazo del operativo Guadalupe Reyes dos mil veintidós. Recordamos que el objetivo principal es salvaguardar la vida de los residentes y residentes a la vida. Guadalupe Reyes dos mil veintidós. ¡Gracias!